Quiere flores, señorita, quiere flores del Señor. Tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión. Las hay blancas como novia, las hay rojas de pasión. Y unas algo paliditas cuando es puro el corazón. Quiere flores, señorita, quiere flores del Señor. Quiere flores, señorita, quiere flores del Señor. Tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión. Una fresca coronita a un amigo en el panteón. Quiere flores, señorita, quiere flores del Señor. Luchamos, luchamos, señores, luchamos. Luchamos, luchamos, señores, luchamos. Sácale brillo, sácale brillo, sácale brillo con el cepillo. Pásale paño, pásale paño, pásale paño que no hace daño. Algo traviesos y muy galantes, aquí llegamos los estudiantes. Algo traviesos y un tanto pillo, sácale brillo, sácale brillo. Quiere flores, señorita, quiere flores del Señor. Tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión. Las hay blancas como novias, las hay rocas de pasión. Y unas algo paliditas cuando es puro el corazón. Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada. Carmela de San Rosendo ha llegado a la ciudad. Allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada. Se trabaja todo el día, se duerme al anochecer. Y apenas clara el ángel, trabajamos otra vez. Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Carmela, Carmela, llegas a la ciudad, con las caras sonriendo. ¡Ay, qué felicidad! Me han dicho que aquí en Santiago se trabaja poco y nada. Y que dicen cosas lindas y una va en perifoya. Me han dicho que aquí en Santiago se trabaja poco y nada. Y que dicen cosas lindas y una va en perifoya. Allá cuando te acicalas para llamar la atención, llega un guaso bien latido y te planta un empujón. Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Carmela, Carmela, llegas a la ciudad, con las caras sonriendo. ¡Ay, qué felicidad! Con un corazón solito no se puede ser feliz. El pobre como es muy ciego, va de desliz en desliz. Y luego muy confundido no sabe más que llorar. Con un corazón solito nunca se puede olvidar. Dos corazones debieras tener, como los ojos, las manos, los pies. Si uno se enferma de pena y dolor, el otro, el otro que está sanito, se va buscando otro amor. Un día sin saber cuándo, sin saber cómo y por qué. Encuentras tu corazón encadenado a unos pies. Y al ver que estaba rendido ya te deja de gustar. Con un corazón solito nunca se puede olvidar. Dos corazones debieras tener, como los ojos, las manos, los pies. Si uno se enferma de pena y dolor, el otro, el otro que está sanito, se va buscando otro amor. Te voy a decir, Carmela, como te debes portar, para ser una gran dama sin tener mucho que hablar. Ponís cara de aburrida, un ojo a medio cerrar, y la boca mismamente que si fuera a silbar. Con cuatro palabras locas que vos tenís que saber, me imitas a mí, chiquilla, verís lo que vais a hacer. Pa' las niñas de hoy en día, ni todo es regio o colosal. Si no te gusta, cargante, y si te gusta, brutal. Ay, como es sencillito, hablar en bonito, y yo voy a aprender. Les voy a mostrar a ustedes cómo se debe portar, pa' que todo el mundo sepa que son de la sociedad. Se pintan como una mona, caminan de acá pa' allá. Y si alguien le dice, ¿qué hubo? Contesta, ¿o le va? Ay, que estoy aburrida, de pasar fusia, cuando soy natural. Yo vine de San Rosente a vivir en la ciudad, y estoy bien arrepentida. Esa es la pura verdad. Allá, si un hombre te quiere, te quiere de corazón. No es nada como aquí en Santiago, que es pura desilusión. Ay, que estoy aburrida, de pasar fusia, cuando soy natural. ¿Qué importa dar un beso en primavera? ¿Qué importa si todo a nuestro lado dice amor? ¿Qué importa si mañana has olvidado? Cuando has vivido hoy día tu pasión. La rosa es la amante del rocío. La brisa acaricia el manantial. La nube está abrazada al monte al pibón. Y el río enamorado corre al mar. ¿Qué importa dar un beso en primavera? Si todo a nuestro lado dice amor. Me importa dar un beso en primavera. Si todo a nuestro lado dice amor. Me importa si mañana has olvidado. Pues viviré pasado mi dolor. Es un beso en primavera. Si todo a nuestro lado dice amor. Es un beso en primavera. Si todo a nuestro lado dice amor. Y el río, muy cansado, me va a volar ¿Qué importa dar un beso en primavera? Si todo a nuestro lado dice amor ¿Qué será lo que me pasa que estoy como y no tiza? Yo debiera correr lejos y me quedo aquí para Tengo miedo de sus ojos y me gusta su mirar Tengo miedo a sus caricias y me gusta su besar ¿Qué será lo que me pasa que estoy como y no tiza? Yo debiera correr lejos y me quedo aquí para ¿Qué será lo que me pasa que estoy toda a rebolar? Tengo las manos heladas y la cara colorada Es preciso que me calme y que vuelva a la razón Si en tu avía no lo quiero porque brindas corazón ¿Qué será lo que me pasa que estoy como y no tiza? Yo debiera correr lejos y me quedo aquí para Tengo mi rancho en el cerro Entre un sapse y un rosal Tengo mi perro el fortuna Y mi caballo al azar Tengo la luna en mi puerta Tengo la luna en mi puerta Cuando quiero platicar Pero ahora estoy más contenta Porque tengo a quien amar Campo bueno, campo bueno Es mi tierra a trabajar Pero como tengo dueña Campo lindo lo voy a llamar Pero como tengo dueña Campo lindo lo voy a llamar P��� button Tienen las manos Tienen las manos Tienen las manos Tienen las manos Tienen las manos